Hay un tema contravencional allí, y mismo con el Consejo de Niños de la Ciudad de Buenos Aires. Este es un riesgo muy grande, imagínense estos chicos salen medio alcoholizados, y después pasa lo que a veces vemos, principalmente en el conurbano, pero a veces también en la Ciudad de Buenos Aires, que peleas en la calle, gente... No, pero además de las consecuencias no se puede y punto. Y hay que empezar a terminar con esto porque también después contamos historias de las derivaciones.